No, ya ves. No, te lo juro. Una, dos... Hola, princes. Yo soy Ana. Y yo soy Dada. Hoy vamos a hacer dos retos. O sea, dos en uno. Y también les vamos a agradecer por 111 suscriptores. Y estamos muy agradecidas. Y bueno, vamos a hacer el reto de muchos bonitos con bocones y el reto del ombligo. Y ahí está nuestro público que nos vino a visitar para salir al video. Es nuestro sobrino Ian y nuestra sobrina Mia que no viven aquí con nosotras. Bueno, este... ¿Con cuál empezamos? Chau chumpón. Vamos a empezar. El reto... El reto... El reto consiste en que cada uno se va a ir metiendo un bombón y va a ir diciendo Chau chumpón. Y el que... Bueno, a quien se le salga un bombón o ya no pueda decir eso pierde. Y el reto se le salga un bombón. Muy bien. Y el reto no pasa. Chau chau. Chau. Chau chau. Chau. ¿Qué? 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 ¿Como es el deparado? ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Qué? y me comí 7 8 esto te hace comentar porque como te metes muchos bombones Bueno, cuando te metes al dedo Ya sé que vos Bueno, sientes que vas a vomitar Ya sé ¿Ya? ¿Quién ganó? Todos ellos No sé, ya no conté los fíos Ganó esta Dana, porque yo lo escupí primero Gané Llevo uno Hay que hacerle como los polinesios De las coronas Bueno, vamos a hacer también El reto del ombligo Que consiste Con la mano que tú quieras Y tienes que tocar mi ombligo ¿Ok? Así vas a tener que tocar tu ombligo Pero por detrás Ombligo Bueno, ya Una, dos, tres Bueno, mi ombligo está aquí No, aquí Miren, aquí yo otro Oh, mi bolsita Hola 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 ¿El público está acá? Lo toqué Lo toqué Lo toqué Lo toqué No, no, no Y una pañota No, a ver ya Esperen, esperen Lo toqué Lo toqué No, no, no Lo toqué Miren, su roja Cállate Y otra vez Lo toqué No, ya Lo toqué Michelle, intenta tocar tu ombligo Lo toqué No, no puedo Lo toqué Lo toqué Winner 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 Bueno, princesas Esperamos que les haya gustado este video Denle like Suscríbanse Acaba acá arriba Y para Bueno, para Lo que se te va a tratar El otro video Bueno, ya somos 111 Suscríbanse Y en el video El próximo video Va a ser de preguntas Y respuestas Así que ustedes en los comentarios Pongan la pregunta Que, bueno Que nos quieren hacer A mí, a una A las dos Y este Y yo en el próximo video Si les acaban de contestar Y bueno Bye, princesa Adiós Y también les mandamos Muchos saludos Desde Oluca Les mandamos Muchos saludos A mi Les mando Muchos saludos Yo A mis mejores amigas Que les quiero A las juduzas Bye Bye Y les mandamos Muchos Saludos Muchos besitos Reales Adiós ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Nami, eso es un día de abrigo, diles, ¿qué edad tiene? Ella tiene No, no, ¿tú cuáles habéis visto? Ocho Vale, todas las respuestas son ocho Pregúntale, ¿cuántos bombones tiene? Te dice ocho ¿Cuántos perritos hay ahí? Te dice ocho Todo es ocho ¿Cuántas uñas hay aquí? Ocho Ocho, diles ocho ¿Cuántos números hay? Ocho ¿Cuántos números hay? ¡Toma el bravo! ¡Ay, es mi madre! ¿Vale?